¿Qué pasa compitruenos? Hoy os traigo cómo evolucionar a todos los Pokémon de la novena generación y os traigo también algún truquito para hacerlo mucho más rápido. Así que, sin más dilación, vamos a darle caña. Ya estamos aquí en nuestra partida de Pokémon Escarlata y os he preparado los Pokémon para explicarlos todos a la perfección. Empezamos con estas dos primeras líneas que supongo que os habréis dado cuenta son los Pokémon que no evolucionan. Aquí no hay mucho que explicar, la verdad. Y luego tenemos los Pokémon que evolucionan por nivel. Son todos estos, son un montón. Y os dejaré aquí debajo todos los niveles detallados de cada Pokémon para que pauséis el vídeo y tranquilamente miréis el Pokémon que necesitáis, a qué nivel todos ellos, sin problema, y para que lo podáis ver. También os lo dejaré en los comentarios, en la descripción, en todos lados. No os preocupéis. Aquí hay una excepción que sería este Pokémon, nuestro amigo Homestone, que evoluciona a nivel 30 por la noche. Un detallito ahí el tema de la noche porque es fantasma, claro que sí. Esto no podría faltar. Vamos ahora con los Pokémon que ya son más raritos, que seguramente estáis en este vídeo justo para eso. Aquí tenemos los Pokémon que evolucionan con el sistema Let's Go, que básicamente es cuando el Pokémon camina contigo. Empezamos con Paumi. Paumi evoluciona a Paumo a nivel 18. Y de Paumo a Paumo tienes que caminar con él mil pasos y luego subirle un nivel, ¿de acuerdo? Ahora os enseñaré un trucazo para hacer esto muy rápido que os va a flipar. Luego tenemos a Bramblin, que evoluciona a Bramblegast sin nivel también. También hacer mil pasos con la funcional Let's Go y un nivel. Y luego tenemos a Relor para evolucionarlo a Rapska. Madre mía, qué nombres. Hasta que me los aprenda va a pasar un año. Que básicamente también son mil pasos en la funcional Let's Go y subir un nivel. Este Pokémon es especialmente lento para caminar. Y seguramente al principio os daréis cuenta de que tenéis que pararos, esperar a que venga, pararos, esperar a que venga. Bueno, pues no. Os voy a enseñar un truco para hacer esto súper rápido, ¿de acuerdo? Básicamente vamos a sacar el Pokémon con el botón ZR, ¿vale? Lo sacamos. O no. O no lo sacamos. Madre mía, los fallos del directo. Aquí está. Y este Pokémon, obviamente super evolución, es muy lento, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, en cuanto camináis un poco se queda muy atrás. Y llega un momento en el que como que te lo guarda de nuevo en la Pokéball y dejan de contar los pasos, ¿vale? De hecho, os vais a dar cuenta. ¡Pum! Ya está. Y esto es un coñazo. ¿Cómo evitar esto y hacerlo muy rápido? Pues básicamente vamos a dar vueltas con él aquí. Así. Así es imposible que el Pokémon se termine por teletransportar hacia ti. No lo pierdes y los pasos siguen contando, ¿de acuerdo? Básicamente es girar hacia un lado y la cámara hacia el otro. Y ya está. Y te mantienes dando vueltas con el Pokémon. Obviamente sin chocarte con otros, porque si no, entras en combate, claro que sí. Y ya está. Podéis estar así mil años. Vamos ahora con los Pokémon que evolucionan por piedras. Y serían estos tres de aquí. Empezamos con Tatbulb, que evoluciona en Bellybolt con Piedra Trueno. Luego tendríamos a Cetoddle, que evoluciona en Cetitan con Piedra Hielo. Y por último, Capsaquit, que evoluciona en Scobian con Piedra Fuego, ¿vale? Esto es bastante sencillo. Las piedras se encuentran por todos lados, sobre todo en zonas montañosas. Hay un montón de piedras de todos los tipos, obviamente. Y las iréis cogiendo como objetos ocultos. Si hacéis caso a los consejos que os dije en el vídeo anterior, no podéis fallar en esto y tener un montón de piedras. Así que tranquilos. Luego tendríamos a los que evolucionan aprendiendo un movimiento y subiendo un nivel, que serían estos tres de aquí. Empezamos con Primip, que evoluciona en Anihilate aprendiendo Puño Furia a nivel 35. Y tienes que hacerlo 20 veces. No vale solo con aprenderlo, sino que tienes que hacerlo 20. Y después subirle un nivel y ya sí que sí evoluciona, ¿de acuerdo? Después tendríamos a Dunsparse, que evoluciona en Dudunspars aprendiendo Hipertaladro a nivel 32. Y bueno, si lo aprendes en el momento en el que has subido a nivel 32, ya te evoluciona. Y si no, pues tienes que evolucionarlo subiéndole otro nivel, ¿vale? Como detalle, hay una probabilidad de 1 de 26 o de 24 de que Dudunspars tenga tres cuerpos, ¿vale? El Dudunspars de tres cuerpos es simplemente suerte, nada más. Luego tenemos a Fari Giraff, que evoluciona en Fari Giraff, aprendiendo Laser Doble a nivel 32 y subiendo un nivel. Obviamente, si lo aprendes en el momento en el que has subido a nivel 32, creo que ya directamente te evoluciona, ¿de acuerdo? Y por último tendríamos las evoluciones ya más raras, que vamos a ir una por una, porque estas sí que son todas diferentes. Empezamos con nuestro amigo Gimme Goal, que yo todavía no lo he evolucionado, pero bueno, lo haré. Con el cual, bueno, es fácil de conseguir, ¿vale? Porque se encuentran estas torres de vigilancia que hay como 4, 5 o 6 por todo Paldea, así que no os preocupéis que las veréis y están arriba del todo siempre. Y bueno, también hay otros sitios como ruinas y tal, pero bueno, me entendéis que aquí lo vais a encontrar fácil, ¿vale? ¿Cómo se consigue evolucionar a Gimme Goal? Pues es bastante sencillo. Tienes simplemente que coleccionar monedas de Gimme Goal. Son estas de aquí, ¿vale? Tengo yo 542. Cuando acabé mi aventura normal, tuve como unas 400 aproximadamente y ahora sigo farmeando para intentar evolucionarle, obviamente. Y ¿cómo se consiguen las monedas? Bueno, las monedas ya os enseñé en el vídeo de consejos dónde están. Están muchas veces en sitios ocultos. Pero la mejor manera de farmear las monedas de Gimme Goal es derrotando a Gimme Goal o capturando a Gimme Goal, ¿vale? Cada vez que lo derrotéis o lo capturéis, os va a dar entre 30 y 100 monedas. A mí me han dado todo el rango. 30, 50, 60, 100, o sea, números raros. Así que, bueno, iréis viendo cuánto os va dando, ¿vale? Y nada, una vez tengáis 999, le subís un nivel y ya sí que sí, evoluciona. Seguimos con nuestro amigo Finicen, que para evolucionarlo en Palafin hay que hacer una movida espectacular, compañeros. Para empezar, esta evolución depende del cooperativo, así que el primer paso es tener amigos. Que ya te digo yo que jugando a Pokémon es difícil, la verdad. Que no, hombre, que no, que ya sé que el único que no tiene amigos soy yo. Pero bueno, una vez consigues un amigo así estelar y que encima también juegue a Pokémon, porque ya esto es el acabose, tu amigo tiene que conectar contigo y tú, pues básicamente, tienes que subirle por encima de nivel 38 o al nivel 38, estando un Pokémon suyo mirando el combate, ¿de acuerdo? Es una cosa, una fumada que no tiene de verdad. O sea, qué absoluta locura. Y ya está, y una vez hecho eso, tú haces el combate y básicamente te subes un nivel, obviamente, y debería evolucionar. Si no evoluciona, pues yo qué sé, tío, habrás hecho algo mal las cosas como son. Tu amigo no será tan amigo, la verdad. Vamos ahora con lo bueno y es cómo evolucionar a Charcadet en Armaruts o en Cerulets, que voy a analizar las dos versiones, ya sabéis que son exclusivos, y os voy a explicar los dos tranquilamente. ¿Cómo se hace? Pues básicamente tenéis que utilizar un objeto evolutivo que os voy a enseñar. En el caso de Armaruts sería la armadura auspiciosa y en el caso de Cerulets la armadura maldita. Pero ambos se consiguen de la misma manera o una manera similar, ¿vale? Básicamente tenéis que llegar a este pueblo de aquí, a Pueblo Beta, si no recuerdo mal, eso es. Y en el centro, en esta placita que está aquí, hay un NPC que te dice, hacemos un trueque. Y en el caso de Armaruts te va a pedir 10 fragmentos de Bronsor para darte una armadura auspiciosa. Y en el caso de Cerulets, que es el de Pokémon Púrpura, necesitaréis 10 fragmentos de Sinistí. Vale, ahora bien, ¿cómo conseguimos estos fragmentos? Pues bien, los fragmentos de Bronsor los conseguiremos derrotando a Bronsor o a Bronson, el cual se encuentra en las zonas de nieve, muy cerquita de aquí, en toda esta zona de aquí, en la falda de las montañas de nieve, es donde yo me he encontrado un montón de Bronsors y de hecho hay un centro Pokémon, este de aquí, que está rodeado de Bronsors, ¿vale? Toda esta zona son Bronsons, de hecho, la evolución. Y llegaréis a esta zona más o menos en torno a la quinta, sexta medalla, un poco por ahí, ¿vale? Aunque bueno, podéis ir si queréis sin tener esta medalla. O sea, ya sabéis que el juego es completamente libre y no te limita en estas zonas al menos el acceso, ¿de acuerdo? Y en Sinistí, para el caso de Cerulets, lo tendríamos por aquí, en Pueblo al Forno, ¿vale? Básicamente todo alrededor de Pueblo al Forno está rodeado de Sinistís y muchos otros Pokémon, pero derrotando Sinistís ya conseguís todos esos fragmentos y podréis venir a esta ciudad y cambiárselos con la armadura de vuestra versión. Y una vez tengáis la armadura, simplemente vais a la bolsa, lo tenéis en el apartado de objetos varios y lo usáis como si fuera una piedra fuego, una piedra. Básicamente usar en el Pokémon te pondrá apto y ¡pum! Evolucionado. Y por último tenemos al poderoso King Gambit que evoluciona de B-Sharp de una manera también loquísima que os voy a explicar en detalle porque esta sí que es bastante de seguir paso a paso, ¿vale? Básicamente tenéis que conseguir primero un objeto, primero, porque luego hay más cosas que hacer, que es el distintivo de líder. Vamos a leerlo. Fragmento de lo que parece una cuchilla desgastada que solo la llevan los B-Sharp que lideran grupos de Pauniar. Es decir, para conseguirlo tienes que capturar un B-Sharp que esté liderando un grupo de Pauniar. Y diréis, Eko, ¿dónde encuentro yo eso? Pues yo te lo digo, compañero. Básicamente tienes que venirte a este bosque de aquí, que dirás, ¿dónde está eso? Pues en el área 2 norte, ¿vale? Este hay un centro Pokémon, que es el que estoy haciendo ahora mismo Focus, es este de aquí. Y en todo este bosque, por la noche, ojo, por la noche, detallito, aparece B-Sharp con Pauniar. Por el día aparece B-Sharp, pero no rodeado de Pauniar. Y mira, aquí tenemos un B-Sharp que este no nos valdría, ¿vale? Si capturamos a este, no va a tener el distintivo de líder. Tenemos que darnos un paseíto, que no sé cuánto nos costará, y encontrar uno que esté rodeado de Pauniar. A ver si lo encuentro. Aquí está, mira, perfecto. Este B-Sharp de aquí, lo he tratado mucho, la verdad, que tiene unos cuantos Pauniar. Este sería el que va a llevar el fragmento de líder. Y de hecho te persigue, ¿vale? O sea, aquí te pegas unas carreras con ellos que flipas. Vamos a intentar capturarlo para ver si de verdad tiene el distintivo o no. Como veis, tiene su fragmento de líder. Y este fragmento, ahora pues ya simplemente podemos evolucionar a este mismo B-Sharp. ¿Cómo se evoluciona? Porque no es usándolo como la armadura de Cellulets, no. Es equipándoselo, tal y como lo tiene, y después luchando contra otros B-Sharps, pero no vale un B-Sharp cualquiera, o eso creo. Tienen que ser B-Sharps que lideren grupos de Pauniar. Por ejemplo, este B-Sharp de aquí, si lo derrotas, no cuenta, ¿vale? Y cuando derrotes a 3, habrás cumplido el objetivo y luego ya lo único que tienes que hacer es subirle un nivel, como siempre, ¿vale? Para lo que sería activar la evolución. Os recomiendo que le enseñéis la MT Pataleta, ¿vale? Porque yo la tengo aquí. Si os fijáis, mi King Gambit ha aprendido el movimiento Pataleta. Os lo voy a enseñar, que no os miento, ni os engaño. Ah, no, Punta Pie, perdón. Pataleta no, Punta Pie, que es el movimiento este que baja la velocidad y tal. No es el mejor movimiento que le podéis enseñar, desde luego, porque también podéis enseñarle patada baja y así no le bajáis estadísticas por si el rival tiene competitivo y terripea. Pero en teoría, de un ataque tipo lucha, deberías explotar a los rivales, ¿vale? Compañeros, os confirmo que no funciona combatiendo contra B-Sharps cualquiera porque acabo de cargarme dos normales y un Papuchi, un Papuchi de B-Sharps, bueno, de Pauniarts, y en efecto no ha evolucionado, ¿vale? Le he subido un nivel y no ha evolucionado. Así que voy a, en teoría, cargarme dos más que sean Papuchis y, en teoría, debería evolucionar cuando le suba un nivel. Ahí está, nivel 54 y, en efecto, se activa la evolución. Hermanos, tienen que ser otros B-Sharps líderes, 100% confirmado. Mi primera prueba era correcta. Y nada más, compañeros, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y, si es así, reventad el botón de like, apretad ese botón como si no hubiera un mañana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!